¡Suscríbete! ¡Sandia Arrecha! ¡La Región Azul! ¡Vaya! Yo tenía un burrito que le decía en el mecho Yo quería a mi burro porque era muy correlón Yo tengo un burrito que le decía en el mecho Yo quería a mi burro porque era muy correlón Un día corría detrás de una burra gacha Él quería a su burra, no le gustaban muchacha Un día corría detrás de una burra gacha Él quería a su burra, no le gustaban muchacha La Región Azul Yo a mi burrito yo lo pensaba casar Con la burra parda que anda cerca del palmar Yo a mi burrito yo lo pensaba casar Con la burra parda que anda cerca del palmar Él me contestaba que soltero se quedaba Y a su burra gacha solo muerto lo olvidaba Él me contestaba que soltero se quedaba Y a su burra gacha solo muerto lo olvidaba Y a su burra gacha solo muerto lo olvidaba Y a su burra gacha solo muerto lo olvidaba Le comentaba que soltero se quedaba con la burra gacha solo muerto lo olvidaba Y ese pasito, el puro sabor, el puro sabor La región azul, la pura sangre arrecha, sí señor ¡Pasa! Vete, vete, vete Oye amigo Beto, salúdame A la de la geratina de aguacate Oye amigo Beto, salúdame